A quien no hayas querido del todo, o a la otra misión de la historia, que te hayan confesado que estaban contigo sin amor. Pues te confieso que sí me ha pasado. Sí. Esto es una primicia, ¿eh? Muchas gracias. No, hombre, es verdad, soy sincera y hay que decirlo, ¿no? Yo creo que siempre se empieza una relación y la empiezas entregando todo y queriendo al máximo. Y crees que va a durar para toda la vida, pero hay ocasiones que no es así. Y cuando eres tan joven, pues, tú crees que eso, que va a ser tu príncipe azul y a mí, pues, me pasó que no. Tuve una relación bastante larga, de cuatro o cinco años, y al final me unía más el cariño que el amor. Eres una persona con apariencia de fortaleza, pero lo mismo detrás de eso hay franquilidad. Sí. Ahí, ahí la has clavado, ¿eh? Es verdad, es verdad. La gente muchas veces me dice, cuando me escucha hablar o cuando vienen a conocerme, me dice, oye, yo me creía que eras una persona más, como más inalcanzable o que me ibas a, a lo mejor, que no me ibas a tratar quizás así, ¿no? Pero es también por la imagen o por la fuerza que puedo llegar a tener cantando las canciones y la copla, ya sabes, como es de romper y rasga y me suele pasar eso. O sea, que hay dos Édicas Leiva. Hay dos. La de casa y la del escenario. Las conoceremos a las dos o intentaremos acercarnos a esos perfiles. Entonces, esta situación de la que estamos hablando, de los sentimientos, de los corazones rotos, se ve muy bien reflejada en algunas de las canciones de tu disco, grande, muy grande, en la que le da título, ese primer single que estamos escuchando por todas las emisoras, dice, nunca te quise del todo, fue más capricho que amor. Bueno, yo creo que la primera frase ya lo dice todo. Es increíble la manera de escribir que en este caso nos ha demostrado Francisco Carmona. De verdad que desde aquí le mando toda mi admiración, él ya lo sabe, aparte hoy es su cumpleaños. Felicidades, Francisco. Así que felicidades desde aquí, que lo quiero mucho y que ha confiado en mí en todo momento y le doy las gracias por darme estos temas. ¿Son las historias de amor y desamor las tuyas favoritas para cantar? Pues yo pienso que sí, porque cantar copla, yo creo que con una buena voz se puede lograr, puede ser un buen cantante, pero si no lo dices, si no sabes decirlo, si no lo transmites, como letras como esta, que son tan, que dicen la verdad, porque mucha gente se ve reflejado en historias como en mi caso, yo me he podido llegar a identificar. Pues si lo has vivido, yo creo que todavía la gente lo cree más. Es que eso es lo que mueve el mundo. Claro, el amor. Nos sentimos identificados con eso, como tú dices. ¿Qué sensaciones se está recogiendo en general entre el público, con la gente? Pues yo, las sensaciones, pues que la gente está apostando muchísimo por este género y lo está apoyando y con eso me quedo. ¿Pero a ti qué te dicen? A mí qué me dicen, pues que siga, que no tire la toalla, que siga luchando, que el día de mañana ya se verá, que dentro de poco ya, pues hombre, ellos todavía parece que tienen más ilusión que una misma, ¿no? Y entonces eso te choca, ¿no? Porque dices, gente que no me conoce y que me diga cosas tan bonitas, ¿no? Que a lo mejor ni mi madre me lo dice, ¿sabes? Pues entonces llegas a valorarlo, ¿no? Y a plantearte el seguir trabajando y el seguir ahí al pie del cañón. ¿Tienes un club de fans propio? Sí. Eso no es cualquier cosa. Eso es muy bonito y tengo una estrella en mi nombre y todo. ¿Y una estrella? En la copla pasa mucho y lo habrás comprobado. Es que las cosas de los fans son muy fuertes. Esos cariños, esas luchas también, por quién es la mejor, quién canta mejor, quién se mueve mejor. ¿Para ti quién ha sido esa? La mejor coplera, Marifedriana, sin duda. Después la mejor voz, Rosigurado, que cantaba a cualquier estilo musical y te ponía los pelos de punta cantando lo que ella quisiera. Pero como coplera auténtica, Marifedriana. Sin embargo, la que a ti primero te dio la gran oportunidad fue otra, una sevillana, Juanita Reina. De ella cantaste en el último minuto, hace cuatro años ya. Cuatro años. Cuatro años. ¿Qué carita tenías? Mira, descompuestita. Erika. ¡Uy! ¡Qué cara! Con ese traje marrón. Y esa cara tan blanca. Fíjate. ¡Uy, uy, qué dolor! ¡Ay, qué bebé! Mira. Desencajada la cara de... Mira, mira, de miedo, estaba atacada. ¡Ay, qué bebé! ¿Te sueles poner esto? No. No, porque no me identifico. Yo me estoy viendo y no soy yo. Y es los nervios que yo tenía. Es que... Es que... Es que una oportunidad muy grande y... Y tampoco sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Tú lo que querías ser al principio era bailarina. Sí. ¿O bailaora? Bailaora. Yo quería ser bailaora como mi hermana. Fíjate. Lo de cantar te vino después. Me vino después y me vino en la academia de baile. En la misma academia porque... Como te he dicho, mi hermana bailaba y bailaba muy bien. La verdad, hay que reconocerlo, ¿no? Porque yo la veía y alucinaba de cómo se doblaba, cómo movía las manos. Y yo siempre... Como que quise... Cuando tenemos una hermana mayor, siempre nos reflejamos y queremos ser un poquito como ella, ¿no? Y entonces le dije a mi madre que me va a apuntar a baile. Me apuntó, bailaba, sí, bailaba, pero no era lo mismo que mi hermana, ¿no? ¿Ocho años tenías? Ocho años. Era muy pequeña también. Pero bueno, aprendí muchísimo, muchísimo baile de todo tipo. Y ya después ahí fue donde escuché... En mi casa escuchaba copla, porque mi madre era muy, muy fan de Isabel Pantoja, de Marifé, de todas las grandes, ¿no? Y escuchaba, pero no, tampoco le ponía bastante atención, ¿no? Escuchaba, sí, muy bonito, pero... Pero allí en la academia, con mi maestro, Juan Ayala, que también le tengo un gran aprecio, era un amante de la copla al máximo y él optó por complementar, digamos, sus actuaciones de su ballet con algunas de las niñas pequeñas imitando a esas grandes del momento, ¿no? Como era Juanita, como era Isabel, como todas, ¿no? Y ahí ya estabas por los doce. Y ahí estaba yo ya... No, yo tendría diez, once años. Un poquito antes. Un poquito antes. Y como yo era muy tímida, yo creo que por fuerza he tenido que, digamos, enfrentarme a las cámaras, a los micros y conseguís, ustedes, sacarme las palabras, ¿no? Pero siempre he sido muy tímida, muy mía y... ¿Y cómo lo hacías para superar esa vergüenza, esa timidez? Me ayudaba, me ayudaba muchísimo, pues, el baile, relacionarme con niñas de mi edad, pues, al fin y al cabo, pues, ya sabes, pues, acabas hablando de cualquier cosa, ¿no? Cosas de niñas. Pero el que de verdad me lo quitó ese miedo fue mi maestro y me lo quitó de una forma muy curiosa porque... A ver... Me dijo, ya sé cómo vas a perder la vergüenza. Y me quedé así, fija, mirándolo, con la cara así, le dije, ¿cómo? Y me dijo, vas a cantar por Lola Flores. Anda, nada más y nada menos. Ya ves tú, ya ves tú. Bueno, a cantar, yo imitaba a Lola Flores, o sea, que eran los gestos y moverme tal cual como ella lo hacía, ¿no? En sus actuaciones. Y yo, claro, a mí me dijo Lola Flores, sí, vale, pero cuando a mí me dio material de ella, y mi madre me compró cintas, y me compró vídeos, y yo vi a esa mujer bailando de esa manera, con esa fuerza, con esa raza, yo decía, imposible, yo no voy a poder hacer esto en la vida. Bueno, pues me puse, me puse, me puse, y lo conseguí. Algo también te ayudaron. Hombre, no igual, porque eso es imposible, pero me ha ayudado Lola Flores, me ha ayudado muchísimo. Y también unos duetos que hacías con tu hermana. Sí. De niña, de pequeña, las dos. ¿Podría ser uno de ellos este? ¡Ay, por Dios! ¿Tú cómo sabes esas cosas? Ya empezamos. ¡Ay, qué bien! Es que aquí se preparan las entrevistas. Y es verdad. Erika. Pues mira, hacíamos azúcar moreno, nos encantaba. A mí me encantaba. Y hacíamos este, y hacíamos otro, es de... ¡Ay, es que ahora estoy escuchando este, no me sale! Espérate. Un homónito, un homónito. ¿Cómo se llama tu hermana? Mi hermana Rocío. Rocío, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué haces ahí? Hola, Rocío. Hola, Rocío. Escuchándote. ¡Ay, qué bien! ¿Dónde estás tú? Qué calladito lo tenía tú, ¿eh? ¿Dónde estás tú, Rocío? Yo en la línea de la concesión. Desde la línea de la concesión. Desde mi tierra. Siguiendo también, imagino, a través de internet. Sí. Sí. Ayúdanos. Rocío, ¿ha cambiado mucho tu hermana, Erika, desde aquella época de la que estamos conversando? Hombre, de aspectos, sí. Hombre. La parte era más chiquitita, más ruedita, ahora está guapísima. Es guapísima. Es guapísima. Para mí siempre ha sido guapa. Y ahora, ya ves más todavía. ¿Qué voy a decir de mi hermana? ¿Tú qué vas a decir? Vamos a ir comprobándolo, y así podéis hablar las dos a la vez. Rocío, por el teléfono, y Erika aquí en plató, con estas imágenes. Rocío, entonces, me contabas que ha cambiado, pues eso, físicamente, pero en la esencia. No tanto, ¿no? ¿He cambiado o no? Es que no escucha, ¿no? Es que no salen las imágenes. Sí, sí, están saliendo. Pero tú no te preocupes. Vale. Tú no te preocupes porque habrá un poquito de... Nada más que quería comer. Ahora, ahora, ahora. Guapísima. Era una vez. Era mi niña chiquitita. Es muy joven, aún así, tiene 26 años. Sí. Pero es mucho el camino recorrido. Y más que eso, muy intenso. ¿En qué ha cambiado, Erika, tu destino se llama Copla? Pues mira, lo ha cambiado de una manera, creo que hacía un punto y aparte, ¿no? Porque anteriormente la Copla para mí era un hobby, siempre lo he dicho, ¿no? Mira, desde siempre con los capos y la música. Desde chica me gustaba la música, ya. Y me lo tomaba como un hobby, pues cosa de niña, ¿no? Te gusta cantar y te presentas a los festivales, a las veladas, a cantar, de donde me llamabas, ¿no? Y donde yo me apuntaba. Y el programa se llama Copla, pues me ha dado la oportunidad de que me pueda dedicar a esto, de tomármelo más en serio, porque, hombre, ya te cambia, ¿no? Te cambia, ya te puedes dedicar de una manera más profesional. Te haces tus conciertos, tu disco, como este año he tenido la suerte, ¿no? De poder tener este pedazo de disco que estoy... que no puedo estar más contenta. Grande, muy grande. Tienes muchos apoyos, como el de tu hermana Rocío. Muchos apoyos, mi familia. Y el de más artistas en la familia. Sí, a ver quién, mi madre. Que vienen pegando fuerte. A ver, a ver cómo es ella. Que, ay, ay. Esa otra Rocío, ¿dónde está? Que la escuchemos. Fregoneo, los duendes del sentimiento, cantan en mi corazón, andaluces, un coque se me serviento, sobre un fuego de pasión. Española, lirio a miña amapora, rojo clave el reventor, nardo con bata de cola. Ole, ole tú. Oye, mira cómo es Rocío, tu sobrina, la hija de tu hermana Rocío. Hola Rocío, buenas noches. Hola. Bueno, esto tiene más delito todavía que mi hermana, porque se ha venido conmigo en el coche y no me ha dicho ni esto, ni esto. ¿Cuántos años tienes tú? Yo doce. Doce. Digo, con la edad que yo empecé, Ricardo. ¿Y también quieres ser artista? Lío. Pero se va a que tú la veas, el arte que tiene. Lo tiene muy claro. Yo sí, yo quiero ser como mi tía. Fíjate. De momento está trasnochando. Que eso ya es de artista. Que ya viene apuntando. Y la favorita de ti, Rocío, sobrina, ¿quién es tu cantante más querida? Para mí mi tía, es verdad, ¿eh? Anda. Vamos, es que me dices otra cosa. Al final te voy a tener que hacer un buen regalo, ¿eh? Pero la que más me gusta es Marifé de Triana. Estáis también unidas. Mira, y la primera vez que la vio, que la vio a Marifé de Triana en persona, bueno, le faltó desmayarse. Lloraba, lloraba lo que no está escrito, Ricardo. La tienes que conocer a Marifé. A ver si se pone mejorcita que esta regular, pero bueno. Eso. Es momento de felicidad, Rocío. Madre e hija, muchas gracias. Gracias, os quiero mucho. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. 905-800-123. Seguro que como yo tenía muchas ganas de sentarme con Erika Leiva a charlar, ustedes también tienen intención de participar, de saludarla, de darle ánimos para que su disco grande, muy grande, sea el éxito que es y consiga todo lo que se ha propuesto. 905-800-123. Por lo pronto, ¿qué te pasa? Para esto, ¿eh? Estoy todavía, vamos, no me lo esperaba, de verdad. Te estamos descolocando. Me estáis desconcertando, sí, sí. Por lo pronto, en esto de los objetivos, en un estadio olímpico, ¿ante cuántos miles de personas había ahí? Yo qué sé, yo creo que había cerca de 30.000 personas. Y aquello nos impactó a todos, a todos los compañeros. Yo me acuerdo que nos mirábamos cuando hacíamos las corales y aquello, las caras eran, vamos, eran para hacer un cuadro, vamos, a todos, porque lo veíamos una cosa tan bonita y tan, porque es muy difícil que un artista pueda llegar a conseguir llenar un estadio de esas características. Ha sido el espectáculo más multitudinario de la historia de la canción española. Sí, el que más va a hablar, la verdad que sí. Y con ese tema, encrucijada, que tantas puertas te ha abierto. Sí. ¿Te consideras una actriz de la copla igual que Maricet? Pues, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque, como te he dicho antes, como la copla no la transmitas, no haces que el que te está escuchando se le erice la piel. Y lo que tienes que conseguir es eso, que la gente se crea lo que tú estás cantando, lo que estás interpretando. Y la maestra fundamental en estas asignaturas Maricet. Lo malo es que aquí siempre se está empezando de cero. Sí. Que pasas de un concierto así a tener que ganarte de nuevo la confianza de la gente con el primer disco y el segundo y siempre es así. Es verdad, es verdad. Pero bueno, eso... ¿No te da un poco como de angustia pensar la inestabilidad de la vida que estás eligiendo? No, no me da angustia porque creo que son experiencias nuevas que hay que vivir y de todas se aprende. Y de todas tienes que sacarlas. Bueno, en este disco he cantado cosas que en el programa seguro que no me han escuchado y creo que es bueno. Habrá gente que no le guste y otra gente que le guste y que me lo valore. Pero por eso tienes que arriesgarte siempre. Hay que arriesgar para poder ganar. Sí, porque la base, lo has dicho, es la copla, pero luego te acercas al flamenco, a la balada... Sí. ¿Dónde te sientes más cómoda? Hombre, la copla. Eso por supuesto, ¿no? Porque tantos años dedicados a la copla desde los 12 añitos, pues la confianza ya que tienes una con la copla no es igual, ¿no? Pero por eso hay que seguir estudiando y yo sigo estudiando flamenco, estudiando otros tipos de canto para que llegara a tener la misma confianza. ¿Con la música disco también te atreves? La música disco ya es un poquito más... no sé, no se puede decir nunca de esta agua no beber, eh, Ricardo, porque ya... Es que de esa agua ya has bebido. La música... Ah, ¿es verdad? Yo no me acordaba. Frente a frente con Gloria Gaynor. Muy fuerte, aquello fue muy fuerte. Eso fue... bueno, la culpa de esto es de... Cantando, bailando... La verdad que me enfrenté, pero... Pero fue muy fuerte. Yo decía, a ver, vamos a ver si puedo sacar esto. A la izquierda, Erika. A la derecha, Gloria Gaynor. Fue fuerte. Me encantó con los bailarines, fue una experiencia chulísima. Gracias a ellos también que me dieron... Me dijeron que era un baile genial y que había que sacarlo como sea y salió estupendo, ¿no? Y gracias a la coreografía también. Y a Ángel Custodio, ¿no? Que es el director de Se llama Copla, que confió en mí y me dio este tema. ¿Tenéis vuestro punto de parecido? Sí. En la fuerza seguro. Pues ya ves, Gloria Gaynor es... Es de lo más. Sobrevivir es la traducción, sobreviviré. Sí, qué positiva, qué canción más bonita, por eso. Y qué mensaje, ¿no? Qué mensaje. Qué mensaje. ¿Qué estarías dispuesta a hacer por sobrevivir en el mundo del espectáculo? ¿Cuáles son los límites? ¿Hay quien sacrificaría su vida personal, su tierra, su familia? Hombre, yo sacrificaría el tener que desplazarme a vivir a otro sitio, pero no sacrificaría mi vida personal tampoco, ¿no?